El 7 de junio El 7 de junio A raíz de la reforma electoral Aprobada recientemente en México Según la cual uno ya no tiene que estar afiliado a un partido Se ha presentado como candidato Jaime Rodríguez Calderón A quien todo el mundo llama El Bronco Este hombre de 58 años Un hijo asesinado Víctima de varios atentados Que renunció al PRI hace poco menos de un año Se presenta como candidato Y algunos creen que puede ganar Ha hecho una campaña muy fuerte En Twitter, en Facebook y demás Más del 90% de la gente de Nuevo León Se entera de las noticias por internet Repito, está muy cerca a Estados Unidos La pregunta aquí es Este hombre que para algunos es cuestionado Incluso dicen que puede haber recibido dinero Del cartel de los Zetas Pero él por supuesto lo niega Si él gana las elecciones ¿Le dará esto la vuelta al sistema político mexicano? ¿Habrá entrado al sistema político mexicano En un capítulo completamente distinto Y ya no estarán siempre los del PRI Enrique Peña Nieto, el presidente del PRI O los del PAN, el partido de derecha O los del PRD, el partido de izquierda? Bueno, yo creo que aún es muy pronto Para contestar esa pregunta Lo que sí es cierto Es que estamos sin duda alguna En lo que yo caracterizaría Como una elección de Estado Es decir, aquí es todo el Estado Y por Estado entiéndanse partidos políticos Como el PRI, el PAN o el PRD Que han decidido cerrar filas Y todos contra el Bronco Todos contra Jaime Rodríguez ¿Por qué? Porque es un candidato independiente Es un candidato ciudadano De hecho, él ha presentado así Es un movimiento Este es un movimiento de los ciudadanos Contra los partidos Y ha sido muy inteligente Porque entiende que los ciudadanos Están hartos Están asqueados de la clase política Lo interesante del caso Y es lo que tú has mencionado Hay que tener en cuenta Que Nuevo León Es un Estado limítrofe Con Estados Unidos Y la cultura política En este Estado Que es muy dinámico Es industrial Siempre va a estar teñido De algún componente De intereses creados O empresariales Y es aquí Donde se produce Esta conjunción de intereses Entre el Bronco Y una clase empresarial Arta del mangoneo De el padre del actual gobernador Rodrigo Medina Que es del PRI El padre del actual gobernador Se acusa de ser el hombre Detrás de todos los pactos Y negociaciones Tras bambalinas Para hacerse con contratos públicos Infraestructura Y la clase empresarial Ya está harta De este Mangoneo De estos tratos Entonces Algunos por debajo de la mesa Han empezado A respaldar al Bronco Y por eso representa Esta amenaza Para el PRI Que ha enviado A los mejores operadores Desde la Ciudad de México Para respaldar la candidatura Pero no levanta La candidatura De su candidata Ivonne Álvarez Y vamos a ver Yo creo que va a ser Un interesante desafío Para este modelo O sea que usted cree Que en realidad Aquí la elección Está entre El Bronco Y Peña Nieto Que mandó su artillería Pesada en Nuevo León Sí Abiertamente Y él lo sabe muy bien Y aunque él Ha dicho En las últimas En ruedas de prensa Que él no va a ser De ser electo Un gobernador En rebeldía No cabe duda Que causa mucha inquietud En los pinos Él dijo Que no Yo no voy a ser Un gobernador En rebeldía Sigaron las elecciones Y voy a entablar Un diálogo Con el presidente de México Pero eso sí No voy a ser un agachón ¿Cómo se le puede creer Al Bronco Si estuvo 33 años En el PRI? Fue alcalde de García Que es un suburbio De Monterrey Bueno yo creo Que la gente Aquí es interesante Destacar una cosa Aquí lo que pasa Con la gente Es que realmente Está harta De la clase política Y se da Se da el caso Que surge un hombre Que no importa Que haya tenido pasado Con el PRI Pero está desafiando Al PRI Y a todos los partidos Aquí Jaime Rodríguez Se ha beneficiado Del hartazgo De la sociedad Con este modelo partidista Y es su gran ventaja Comparativa Llegó Podemos a México Sí ¡Ah!